¡Ey! ¡Ahí le va! ¡Ey! ¡Ahí le va! Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio la escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¡Vamos! 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 Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi ojita perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el as que me falta Para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres todo lo que quiero en esta vida Ay Mejor dicho eres el sol Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Que anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y a gozar Con los dodores Una noche peleé con mi vieja Y le dije Mijita Porque no cuadramos esta situación Estoy al cuello Con tus cantaletas Y tus alegatos Y es mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro Y pa' afuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa Me echó este sermón Oígala, oígala Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero como se atreve Mijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y me dijo que que había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era un surrón de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho, que no conoce a una ruana No sabe que es un costal y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía con que se manea una vaca No ha hecho poco en el rastrojo, no sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera, por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado, y una olla nunca ha lavao Jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió de la casa donde se crió Que sería lo que comió, que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La asusta una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara, de armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices, y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua, la cebolla le da gases Es alérgica a la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida, que el caldo es frijoles, que es Que el agiaco es sopaque, ahora es la comida escogida Y se crió con agua panela, ahí tan exigente la condenilla No hace un año que salió de la finca donde se crió Pero ya se le olvidó, a donde fue que nació ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina, pero en cuanta fiesta había Bailando la amanecía ¿Dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzao Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela, remendas se las ponía Porque tuvo en la ciudad, lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es, ahora está de mucho estrato Porque tuvo en la ciudad, otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo ya me estoy comiendo el cuento Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía Es moreni, está muy bella y ella se encuentra Solita es moreni, está muy bella y ella se encuentra Solita cual será el afortunado de esa china Tan bonita cual será el afortunado de esa china Tan bonita cual será el afortunado de esa china Tan bonita Se pone traje de flores y así queda Cantadora se pone traje de flores y así queda Cantadora y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música Me voy a jugar entero voy a ganar Mesa china me voy a jugar entero voy a ganar Mesa china desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta, ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo, me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea, Dios permita Que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que hablo en partida Si me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca, la rosca ¡Ey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Cervecita para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peligro de puerca Ni peligro de puerca Ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Si queda algún chicharrón Dedele con ganas Y el fin de semana descansamos ¡Hey! Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad 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 Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar a bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Este ritmo es dormión Que suena ese timbano A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, cómo no! Y enganchamos enseguida ¡Ay, cómo no! Hasta un marrón con limón ¡Ay, cómo no! A bailar, Salvador A gozarte, cumbión A bailar, Salvador Este ritmo, escorpión ¡Despíjame ese pijón, bolito! ¡Ay, ay, ay! ¡A que siga gozando! ¡Calla! Yo vengo de la montaña ¡Ay, cómo no! Pa' gozar a la ciudad ¡Ay, cómo no! Con mi negra en la caballa ¡Ay, cómo no! Y el burro en el corral ¡Ay, cómo no! Me encontré con Tom y Tila ¡Ay, cómo no! En el centro del salón ¡Ay, cómo no! Y enganchamos enseguida ¡Ay, cómo no! Pa' bailar este cumbión ¡Ay, cómo no! Pa' bailar, Salvador A gozarte, cumbión A bailar, Salvador En el mismo escorpión ¡Ay, cómo no! ¡Ay, cómo no! Pa' bailar este cumbión ¡Ay, cómo no! Pa' bailar este cumbión ¡Ay, cómo no! Pa' bailar este cumbión ¡Ay, cómo no! ¡Ay, cómo no! Pa' bailar este cumbión ¡Ay, cómo no! 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 Suéltela, suéltela Marrigonio, la hija y la mujer de conción Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Piéplela, piéplela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey ¡Ay! Eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita sí comían En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Saco camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido algerión no mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta lo garretes Al otro patio mandó a dormir a Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' congerar tu amanecer meditando ¡Veva! Ahí le va ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? ¡Iba a su casa y a mi raro me miraba! ¡Por qué de sucios y pobres no se rodeaban! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Que se creían las vacas que más cagaban Y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban Ahí está llevando del bulto y haciéndole buena cara Pero mirenla como anda, como anda de llevada Escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda... Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrella y eres mi estrella errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Para ganar la partida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falte para ganar la partida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañero Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañero Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento, anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Y a gozar con los dodores Una noche peleé con mi vieja y le dije Mijita por qué no cuadramos esta situación Estoy al cuello con tus cantaletas y tus alegatos Y es mucha la bronca, te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso, sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' fuera, toda endemoniada Y con voz temblorosa me echó este sermón Y me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano Que era sinvergüenza, que era toma trago Que era mujeriego lo más descarado Que era un mal marido tenido y patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro Que en cambio para ella ni un tris de mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario Y que a ninguna parte la saco a pasear Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas Y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y me dijo que que había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era en su ron de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho, que no conoce a una ruana No sabe que es un costal y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado, y una olla nunca ha lavao Jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió de la casa donde se crió Que sería lo que comió, que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La asusta una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara, de armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices, y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua, la cebolla le da gases Es alérgica a la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida, que el caldo es frijoles, que es Que el agiaco es sopaque, ahora es la comida escogida Y se crió con agua panela, ahí tan exigente la condenilla No hace un año que salió de la finca donde se crió Pero ya se le olvidó, a donde fue que nació ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina, pero en cuanta fiesta había Bailando la amanecía ¿Dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzao Se ríe porque me ven botas y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad, lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de donde es, ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad, otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía Es moreni, está muy bella y ella se encuentra solita Es moreni, está muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita cual será el afortunado de esa china Tan bonita cual será el afortunado de esa china Tan bonita Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa china En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer La pienso soltar, y es que un periodo me pareció poco Y así uno se mueva, a mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Así sea y Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto y el municipio sea viable Hasta que abrojen partidas y me deje algo el alcalde Hay quien quita que otra vez de nuevo los pueda tramar Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue no lo dejaré escapar No falta que vive hablando que es que yo no eché una mierda Si un día antes de lesiones yo les hice la visita Y di las pastas pa'l zancocho para que todos comieran Le di unas camiseticas pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta de impeligüe puerca La pienso soltar Y es que un periodo me pareció poco Y así uno se mueva A mi no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Y así queda algún chicharrón Dejeme con ganas Y el fin de semana descansamos ¡Hey! Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Este ritmo es dormión Que suene ese timpán ¡Hala! 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 ¡Gracias! 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 Yo vengo de la montaña Para gozar a la ciudad Con mi negra en la caballa Y el burro en el corral Me encontré con Tom y Tila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar Salvador, a gozar este cumbión A bailar Salvador, enemigo escorpión ¡Hasta la vez, ha sido! ¡Hasta la vez, ha sido! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ahí le va! Compadre Carlos, venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que es malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y que golazo que nos metió el vergajo ¡Ay! ¡Opa! ¡Ahí le va! Suéltela, suéltela como usted sabe ¡Ay! ¡Déjemela por ahí! Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Doña Virginia Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Opa! 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 Nada sea comedía Pero gallina que rollita sí comía En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido algerión lo mantenía Pa' que sigan gozando con los doctores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta lo garretes Al otro patio mando a dormir Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Pa' con Gerardo amanecer meditando He que bhoji ke sung me kabrsa jae go Dhali hai gari ya se pese sali go He que bhoji ke sung me kabrsa jae go Dhali hai gari ya se pese sali go Sultana ganja me chale pharili hai Ayi hai baba ke dhura di ke Dhali hai gari ya se pere ke Bhoji ke rai hai suna bhi di bhaadi me Dhali hai gari ya se pere ke bhoji ke Dhali hai gari ya se pere 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 ke Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.